Desde LT22, La Colifata, la radio de los internos y de los ex internos del Hospital Borda. Un 3 de agosto del año 1991, un grupo de personas internadas en un hospital psiquiátrico comenzó a formar parte de algo que parecía imposible. Su propia emisora de radio. Yo cuarta. Yo cuarta. Yo vine y fui la primera que vine. Yo cuarta. Vamos a hacer una cosa. Los ponemos a todos número dos. Bueno, arrancamos. Les habla Diego Oliveri. En la operación técnica, Alfredo Olivera. Mi nombre es Alfredo Olivera y soy fundador de La Colifata. Vivo directo, vivo directo, en vivo y en directo, en vivo y en directo. Este espacio se ha utilizado para construir un espacio saludable para aquellos en situación de internación. Hemos hecho millones de viajes. Siempre la política de La Colifata fue incorporar a sus protagonistas. La Colifata fue invitada a Europa. Estamos acá, en el Berlín del Este. Colifata internacional desde la República de Costa Rica. Estamos con el señor Alfredo Mariano Olivera, de Madrid, de España. Alfredo es como la sangre de La Colifata. Mucho tiene que ver también con la creación de todas las colifatas que fueron apareciendo en el mundo. Distintas experiencias en el mundo que en sus orígenes se han inspirado en La Colifata y que hoy hacen recorridos particulares y propios. En Francia primero, después en Italia, en Berlín, en Suecia, en México. Hay varias en América Latina. Alfredo es como una especie de loco inventor de radios en neuropsiquiátricos. ¡Qué satisfacción y logros nos han dado Radio Colifata! Perdurar y mucha energía puesta al servicio de la creatividad. ¡Nosotros pertenecemos a Radio La Colifata! La Colifata ha sido invitada durante muchos años a participar de muchos eventos. ¡A mí presenta a Colifata! ¡A Colifata! ¡A Colifata! Acompañando a La Colifata, la ET22, la radio de los Locos del Borda en Moscú, en este encuentro mundial de radios colifas. Un viaje maravilloso y espectacular. Estar acá en este encuentro es genial. Transmitiendo en su frecuencia 100.3. Frecuencia solidaria, frecuencia colifata. ¡Colifatos del mundo uníos! ¡A Colifata! ¡A Colifata! ¡Marina! ¡Marina, vos! ¡Marina, vos! ¡Buenito y después Marina! ¡Buenoso! Bueno, dale, Marina primero. ¡Qué vibrato! ¿Está prendido? ¡Sí! ¡Mario! ¡Buenvenidos a esta emisión especial de Radio La Colifata! al preencuentro mundial de radios de experiencias con salud mental a realizarse en la ciudad de Moscú. Actualmente estamos transmitiendo en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Laura Gobet, soy coordinadora en Radio La Colifata. Me recibí en la Facultad de Psicología en el año 2000 y había entrado antes a La Colifata. Conocí a Alfredo Oliver y me pareció fantástico cómo intentaba relacionar el trabajo en el campo de la salud mental redefiniendo la noción de la palabra, del lenguaje y la dignidad del otro. Y bueno, hoy sobresalté todos mis límites porque me puse re mal y... No sé. Pero estás pudiendo hablar. Sigamos hablando, loco. ¿Alguien le quiere decir algo? Alfredo vive en Francia actualmente. Trabajamos vía Skype y hoy, aunque no esté en presencia, está en el corazón de ese hacer. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muy contento. Hace no mucho tiempo no había los recursos para que las radios latinoamericanas viajen a Moscú. La idea de imaginar el encuentro en Moscú es muy linda. Por el sueño de encontrarte con otros que están haciendo radio en otros territorios. Estar con Alfredo ahí viviendo eso y encima en Moscú está lo que da ganas de vivirlo. Y estoy con una persona que va a viajar. Yo soy Diego Alberto Oliveri, sí, es verdad. La importancia es el encuentro de radios que toman el modelo de colifata y lo hacen propio. Diego, ¿y vos allá tenés familia, no? Mi hermana está en España. Nos encontramos allí en representación de la familia. Vos vas a ir, vas a tener que trabajar. Yo te voy a entregar este grabador y quisiera hagas notas y las puedas traer acá a la radio y nosotros pasarlas. Gracias por el grabador. Seguimos entonces construyendo juntos espacios saludables desde la colifata y en compañía. Así que seguimos. Hasta siempre. Vengo de Madrid. Estoy viviendo allí hace 10 años con mis hijos. La vida ya... Como que una etapa ya se cumplió. A partir de ahora, cada vez mejor. La pesadilla se terminó. Esto es un sueño. Y ahora el límite es el cielo. Mis hijos me decían no te podés perder esto. Buenas noches. Busco un contingente que viene de Argentina. Diego Alberto Liberi. Es un premio de los dos, ¿no? Porque es el trabajo entre los dos. Vamos a ver. ¿Qué le hable? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡Vonca! Esto es muy fuerte. Y también muy loco. No podía ser de otra manera. ¡Uf! ¡Sí! ¡Vamos! Mi nombre es Mónica Graciela Oliveri, soy la hermana de Diego, la única hermana. Soy fantasiosa y soñadora. Esto es un sueño. Esto es un loco sueño de verano. No, de verano no, de invierno con mucha nieve. La primera que ve la situación lamentablemente fui yo. Mis padres estaban viviendo en Mar del Plata y Diego queda solo viviendo en Buenos Aires. Y empecé a ver cosas raras en él. Se lo comentaba mi papá y mi papá me decía, vos estás loca. Bueno, está descompensado. La familia también. Si es una situación nueva, que no está acostumbrada, recurre a lo que es el hospital neuropsiquiátrico, a los profesionales. Quien decidió llevarlo al Borda es una nebulosa que no sé. En ese entonces era régimen carcelario en el hospital Borda. Y yo vi cómo se lo llevaron esposado. La comunidad lo que te ofrece es el encierro, te ofrece muros, en vez de inclusión te ofrece exclusión, exceso de medicación y te estigmatiza. Todos sufrían, pero nadie sabía qué hacer. Hasta que un buen día aparece Alfredo con su radio, su grabador y Diego se fue acercando. A raíz de ahí, tuvo una voz. A lo mejor fue ese micrófono lo que lo ayudó a soltar todo lo que tenía adentro. Y bueno, ahí uno encuentra espacios así, como el de la colifata, que ofrece otro tipo de soluciones. Ofrece un espacio que aline la situación de aquel que nos encuentra en situación de internación. Mira, vamos a entrar ahí a caminar por ahí. Llegamos ayer y hoy a la mañana salimos a recorrer un poco lo que es Moscú. ¿Qué te llevas de esta ciudad de Moscú? ¿Qué me llevo? Estar contigo en este lugar no me lo hubiera imaginado en la vida, yo creo que ni en sueños. No tenés más abrigo que ese. Tengo, tengo. En esta aventura, que es acompañar a una persona que tiene problemas de salud mental, hace falta el hospital, hace falta la familia. Hace falta los gobiernos que contribuyan y hace falta la radio porque les da una voz. Desde el momento que la colifata te dio un lugar, yo creo que siempre apostó por ti la radio. Yo creo que si la radio no hubiera apostado por ti, no estarías hoy aquí. Vamos, que se va el micrófono. ¿Estás hablando del proyecto de viaje en Rusia? Los medios de comunicación no te excluyen, sino que te incluyen. La parte de muchos que voy. Entonces, así que cuando estuvimos en Moscú, los medios de comunicación nos ofrecieron su espacio para que sea posible que comuniquemos aquello que venimos haciendo. Soy Diego Alberto Oliveri, de Radio Colifata, Argentina. Creemos en que la participación en estos espacios mejora la calidad de vida de quienes participan. Y estamos aquí, en este encuentro de radios internacionales, para intercambiar ideas y para seguir creciendo en esta construcción de espacios saludables. Interactuamos unos y otros, nos llevamos al mejor recuerdo y hasta siempre. Gracias. Gracias y udachi. En este encuentro mundial de radios colifas, estoy acompañando de padrino a la colifata. Por ahí pasan 3, 4, 5 años que no tengo contacto con la colifata y de pronto llega el cumpleaños redondo, el 10, el 20, el 25. O hay una entrega de premios y me invitan y voy y lo siento como un compromiso también. Estamos en una transmisión especial del ET22, Radio La Colifata, la radio de los internos del hospital José Teborda. Esta relación que lleva tanto tiempo, calculo que es una relación de amor y de afecto y de familia. Yo me iba enterando de muchos de los viajes de los colifatos por Alfredo. Era como natural que algún día me tocase. Y cuando me avisó Alfredo que estaba el encuentro este de radios colifatas en Moscú, se lo dije como en broma. Digo, ah, bueno, yo voy a ir, ¿no? Y a la semana o dos semanas me manda un correo y me dice, venís a Moscú. Y escapé. Y acá estoy con un viaje colifato por Rusia. Más o menos cerca. Alfredo es el creador del proyecto, aquel que creyó y pensó que era posible instalar en el Hospital Borda una radioterapéutica. Privet, ¿ok? Alfredo, Olivera. Más de 25 años acompañando a esta gente y sosteniendo este proyecto. Con unas ganas, con una fuerza y los ves conteniendo a toda esta gente, a todos estos locos y la verdad que no se puede creer. Lo central no pasa por mí. La colifata es un hecho que es lo suficientemente potente para seguir existiendo mucho más allá de mí y mucho más allá de los que hoy, inclusive, están motorizando y llevando adelante la colifata. Y eso me parece que es un logro. Aquí estamos, en Moscú, felices, contentos, porque, de alguna manera, esto representa, de modo muy concreto, muy tangible, veintitantos años de trabajo. Bueno, me va a llorar más. Alfredo dejó colifata y se fue con su idea de poder instalar el dispositivo en otros lugares. Y el día que se reencuentra con nosotros es un buen día. Y que reafirma, digamos, todo esto que venimos haciendo en 26 años. Siento la emoción de encontrarme con mucha gente que ya conocía y con mucha otra que no. Y la expectativa tiene que ver con qué vamos a hacer de este encuentro. El festival se llama El hilo de Ariadna, que funciona cada dos años y que trata de pensar el arte como una herramienta al servicio de la producción, de la inclusión, de la terapia y de la dignidad de un colectivo de personas muy diversos. Estamos participando en un festival que lo que hace es reunir y mostrar a pacientes que tienen terapias psiquiátricas. Obviamente que es muy emocionante y, obviamente, que es muy extraño. Es muy loco también. Y acá nos vamos a quedar haciéndole el aguante a la colifata y sorprendiéndonos a través de los ojos de ellos y compartir estas emociones con ellos es realmente fantástico. Un festival permite que algo de lo que se hace sea visto por otros, tenga reconocimiento. Y hay muchas expresiones artísticas de distintos usuarios de salud mental que vienen de muchas regiones del mundo y de muchas, muchas regiones de Rusia. se muestra frente a muchos que le dan valor y sentido a lo que está haciendo y que no queda para él y el otro con el que lo está haciendo, sino que cobra dimensión social. y el otro con el que está haciendo aquí. En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Muchas gracias. Como mucho lo que estamos acá. Con los ocho y nueces. De muchas partes del mundo, haciendo radio. Estamos reunidos en una serie de radios que piensan los medios de comunicación como una oportunidad para crear espacios en salud. Todas ellas en sus orígenes, inspiradas en la colifata. Esta idea que tiene que ver con la comunicación para construir espacios saludables, para construir inclusión, nace en Buenos Aires. Se replica, se copia el modelo, se acepta como un modelo terapéutico que cumple los objetivos deseados. Me gustó que estábamos todos juntos. Un lindo momento inesperado, lo sabía. Para LTE 22, la colifata, ¿qué significa el hilo de Ariadne? Nite Ariadne para nosotros es el camino por el que, gracias a Ariadne, salió del labirinto de Minotavra, un héroe. Y esperamos que también vamos a seguir este ejemplo y que, por nuestro festival, vamos a salir de la vida. Quizá lo más interesante del festival es su título, la metáfora que supone la posibilidad de crear un hilo conductor que vaya generando condiciones para estar bien, para estar mejor. Y el arte es un buen escenario para ello. Y la idea es que mañana volvamos a San Francisco con Lalo. ¿Eres de allí? Nació en San Francisco, también en Rusia. No, San Pedro, San Pedro, provincia de Buenos Aires. No. Ah, yo pensaba que había nacido. No es lo que decían. No, en serio. Allí en la asociación de ideas me enteré que San Pedro, era San Pedro, en la Argentina. Pero yo pensé que él era nacido en Rusia. Nos vamos a San Petersburgo. Dejamos todos sin tren, a ver el museo, a pasear. Prácticamente salimos de noche y el día lo encontramos en el tren. Hablando, abriendo una charla amistosa. Viaje a San Petersburgo desde Moscú, la colifata en pleno, con el señor Lalo Migre. Bueno, ¿y San Petersburgo es San Pedro? ¿San Pedro? O sea, yo voy a San Pedro de acá. Sí, sí, yo te escuché. Sí. En tu espacio comunicacional. Lalo, la pregunta está obvia. Lalo, ¿y vos? ¿De dónde sos? Y tu contestación era, Yo soy de San Petersburgo. ¿Ah, sí? Yo escuchaba, yo pensaba, bueno, él es un ruso. Es ruso. Y en realidad era San Pedro, provincia de Buenos Aires. Claro. Que la broma era esa. Yo soy de San Petersburgo. El burgo, el burgo, significa pueblo. El pueblo de San Pedro sería, ¿no? San Petersburgo. ¿Te acuerdas cuando empezaste con la colifata? Sí, estaba en situación de internación unos meses. Y llega Alfredo. Venía con el proyecto de dar un taller de radio dentro del hospital de Borja. Yo estoy en los jardines del hospital y lo veo venir a él con sus discos, su radio, su grabadorcito. Y se presenta, yo soy Alfredo Oliveira. Tenemos una radio, ¿querés venir? En aquel entonces, la participación sábado a sábado, en los jardines del hospital Borja, participamos en el espacio de la radio. Bueno, hoy la colifata tiene mucho para darte. Como en todos los programas, como en todas las transmisiones, estamos muy contentos de estar acá. Lalo, ¿cómo fue que conociste el dispositivo radial de colifata? Uh, estábamos en Rocampo, en 991. Y a la salida siempre había gente que venía a traernos gacetillas para que pasemos un show, un concierto de rock. Y ahí aparece Alfredo, Viruta, en esa época tenía la cabra del pelo que tenía, todo en los lados. Y se presenta, me dice, soy Viruta, tenemos una radio en el Borda, LT22, radio en la colifata del Borda. Le digo, ah, ¿cómo hay una radio en el Borda? Me dice, ¿querés escuchar? Bueno, ahora le vamos a preguntar con qué sueñan algunos de ustedes, ¿eh? Yo sueño con tener un novio, nada más. ¡Linda! Yo tengo una pregunta, si es un analfabeto, con toda la letra es difícil. Si es un analfabeto, les voy a ayudar para que aprenda a escribir poemas de amor. ¡Bravo! ¡Linda! Le digo, está bueno. Le digo, ¿cómo es la radio físicamente? Me dice, esta es la radio. Yo lo miro y digo, ¿cómo, un radio grabador? Sí, dice, grabamos en el A todas las partes. Después pasamos el A al B, ponemos un cassette virgen en el A y editamos. Y cuando está editado, llamamos a todo el mundo, ponemos play, volumen fuerte y lo escuchamos. Y me quedé impactado porque la radio es la radio. No había edificio, no había antena, no había nada. Y le dije, bueno, tráeme más. De lo que se trata acá es de crear un puente para que esto que no salía salga, circule y lo encontramos. Ya la primera vez que sale, empieza a haber llamados. Sobre todo, el oyente enganchaba con el misterio que se escondía atrás los muros. ¿Tengo que ir a llamar? Tenemos un llamado al aire. Hola, ¿quién sos? Suerte, Villalobrino. Yo quisiera preguntar si en realidad los tratan bien, porque se han visto muchas películas, se han hecho muchos documentales, a lo mejor sobre el electrónico que se ha usado un tiempo. No sé si se usa. La gente mandaba mensajes, nos volvíamos a encontrar el sábado y luego escuchábamos los mensajes. Entonces el oyente que había llamado se sintió escuchado. Y ahí se produce un fenómeno muy interesante, que es, ah, me dan pelota. O sea, llega esto. Yo pregunté algo y me contestan. Entonces ese oyente ya empieza a llamar todas las veces. Y si llama uno, llaman dos, llaman tres, llaman cinco. Y se empieza a tejer cierta cosa que hace que un día uno de esos cinco o dos vienen el sábado y dice yo los escucho en la radio. Y bueno, Daniel, tu impresión. Y nosotros venimos la semana pasada, ya conocíamos los cassettes por el programa de Lalo y por la tribu. Van a distribuir ese material en 200 radios de Latinoamérica. Estuviste unos meses y después saliste del borde. Uno tiene la idea, ¿no? El mito de que cuando te vas de ahí no querés volver nunca más. Y sin embargo la radio establece ese vínculo, ¿no?, que como que rompió la pared de alguna manera. Sí, en realidad el encierro es la exclusión, el exceso de medicación y la colifata es todo lo contrario. En la radio del hospital Bordo. No es encierro, sino que es la búsqueda de salir del hospital y de conseguir, utilizando el espacio comunicacional, una inserción social o a la comunidad. Nos van a llamar de Radio Mitre, el programa de Lalo Mir. A continuación pasamos a transmitir conjuntamente con LT22, Radio La Colifata, la radio de los internos del hospital neuropsiquiátrico José Teborda. La colifata en el aire. Estamos acá Lalo y asociados con un amigo, el creador, que tuvo la inspiración de crear el nombre de La Colifata. ¿Pensaste de que eso de ponerle colifato a la radio podría ser de una palabra que daña a los demás? De ninguna manera, porque yo he asumido la locura y no, ni me, ni me, ni me molesta que me llamen loco, ni me halaga que me digan cuerdos. De la locura no hablamos. La locura es algo que nos da todavía ese temor que hace que la sigamos considerando un tabú. Y es desde adentro del hospicio que sale la campaña y eso es maravilloso. Es decir, es un proyecto de autogestión, La Colifata, para que la sociedad entienda que un loco no es un ser peligroso, sino es un tipo que tiene una patología, que tiene una enfermedad, que puede curarse y que puede tratarse. Siguen siendo como Quijotes, luchando contra unas fuerzas endemoniadas que se niegan a hablar de la locura. ¿Querés probar borscht? No, me tomo el cafecito. Café, sopa de remolacha. ¡Qué rica! Es muy de acá, para el frío. Calorías, nutritivo. ¿Vamos a salir por este lado? Siempre van en contra de la corriente. Bueno, bienvenidos a San Petersburgo. Pero no San Petersburgo, provincia de Buenos Aires, sino San Petersburgo, la copia rusa. Este país y especialmente esta ciudad, son muy locos. Y te perdés. Bueno, vamos a ver el cartel. Pero te perdés porque es imposible leer los carteles y entender lo que dicen y además seguir las indicaciones y además hablar con la gente. Y cuando te das cuenta de que todo lo que está sucediendo es una locura y estás hablando con un ruso que habla en inglés y te dice Sí, this is Russia. Esto es Rusia. Como que en Rusia todo fuera posible. Vea para allá. No conocen Buenos Aires. Hablar en ruso no es fácil. Bueno, les voy a decir algo. A todos, escúchenme que soy el más grande de la familia. Cada vez que alguien tiene que hacer algo y se va, todos nos quedamos juntos y tiene que volver al mismo lugar. Porque vamos a perder la tarde buscándonos. Encuentro en San Petersburgo. Dicen que es una ciudad impresionante. Tenemos pocas horas para descubrir si esto es cierto. Y hacemos así. Diego Oliveri. Es dos personajes. Capitán. Cuando es Diego, que charlas con él, no podés entender lo que te dice porque te habla muy bajito y no se dice no por ser una cosa así como habla. Ahí viene, ¿eh? Tremenda. Ahora, cuando transmite y le decís presentame móvil, le sale ese personaje presentador de radio, de la radio del 40, del 50. Es maravilloso. Tremendo. 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 Mirá lo que es esto, Diego. Me va a hacer. Entonces, son dos Diegos. El Diego normal, que casi no se nota, habla muy poco, se expresa bajito y el que se enciende con la radio. O sea, le dan micrófono y el tipo se enciende, como la radio. Desde LT22, la colifata que les habla, Diego Alberto Oliveri, está en el Museo del Hermitage, a punto de entrar a ver obras, obras artísticas. Bueno, bien, ¿qué te parece si vamos entrando un poco, caminando hacia el museo, a ver aquellas obras tan hermosas? Allá vamos, Diego, allá vamos. Allá vamos, Diego. Allá vamos. Gracias a la colifata, gracias a todo el mundo, y vamos a volver, espero. La experiencia en San Petersburgo para mí fue una aventura con momentos de pausa para entrar en otra textura, en otro lenguaje. ¿Cuál es el maniérismo? El maniérismo es exagerar las cosas, para que sea a la vez fidel a lo que quiere representar, pero con una toucha un poco fantasmática. ¿Qué es lo que dice? Se ve una absoluta sinceridad en su repentinidad. Creo que es admirablemente bien. Él ve una absoluta sinceridad en su mirada. Creo que se hace un poco inspirado por la obra de Léonard de Vinci, justamente. Un poco el espíritu del visaje, tal que Vinci de Peña. Un autoportrait de Román nos ha dejado casi 300 autoportraits. Y a cada vez, obviamente, él se vieilló un poco, en avanzando en el tiempo. Marc eligió libremente empezar a contar lo que veía en aquello que veía. Y, de alguna manera, nos estaba invitando a soñar. Fue muy onírico ese momento. Y Diego, que primero se posicionaba como repitiendo un poco lo que decía Marc, cuando empezamos a invertir, que arrancaba Diego, empieza a decir cosas muy interesantes que tenían que ver también con su vida. Y Marc también va enganchando y tal. ¿Quién me hace en este cuadro que te carizan? Alguien le pide a quien lo reciben en actitud de genuflexión. Es una imagen que recordaba como si fuese un déjà vu. Pensaba, esto ya lo he visto en algún otro momento. Le pide vestido, comida, todo. Está muy necesitado. Es un necesitado que viene a pedir a aquel que no está necesitado. Era el regreso del hijo pródigo, que es bíblico, recreado en una obra maestra. El hijo pródigo es alguien que deja a su familia y se va a recorrer el mundo. Este proyecto que tenía él, fracasa. Fuera del seno familiar, se encuentra con la comunidad, con la sociedad, y a veces esta reinserción no es tan factible como aquello que había pensado. La comunidad tendría que reaccionar de una manera inclusiva. Pero vemos que a veces nos reacciona de esa manera. ¿Y quién es esta comunidad? Rembrandt. 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 Perdimos a tu hermano. ¿Dónde? En el restaurador. ¿Dónde? ¿Puedes contar? ¿Vos saliste y qué pasó? Bueno, yo salí y pensé que estaban en la entrada del restaurador. Y resulta que me asomo y no había nada Y me dicen que se fueron por la otra calle Estuve 35 o 40 minutos afuera del restaurante En el frío casino Entonces entro al restaurante Llaman al administrador Llaman al administrador y dice, no entiendo ¿Habla castellano? Ah, no, no hablo castellano Otra palabra, otra palabra Pasan los minutos Y le digo, policía Me dice, ah, policía, venga Y me llevó hasta donde estaban los policías Yo tenía una angustia desesperada Me caminé toda la ciudad de Rusia con un frío Pero descomunal, buscando en todos los bares Y cuando llegué a buscarlo, angustiada, casi llorando Diciéndole, Diego, Diego, ¿estás bien? Lo que dice Diego es Te presento a Olga, Laura Que era la mujer policía rusa Que había estado charlando con él toda la tarde Conseguimos tener comunicación en el teléfono Hasta llegar a esta pregunta ¿Le parece bien que nosotros tengamos comunicación desde aquí con el consulado argentino? Ah, sí, con el argentino Listo, vamos a la consulada ¿Habla de Alberto Liberi? Sí Bueno, yo soy el embajador argentino en Rusia Ah, bueno, muy bien Sí, sí, señor, mucho gusto Sí, dígame Y bueno, empezó a decir Hacemos así, así, así Un comunicador Un comunicador oficial Qué grande Vamos, campeón Disculpe, disculpe Fum Estábamos re preocupados Luego de la situación Hablaba con Mónica Lo que salía era la alegría Porque alguien pueda estar Resolviendo en su vida Situaciones tan dignamente ¿No? ¿Qué hacemos sin vos, Peguito? ¿Qué hacíamos sin vos? Lo más lindo es que Que en las desorganizaciones Fuimos encontrando espacios para Para también tejer Tejer posibilidades, ¿no? Tejer lo posible Y tiene un poco que ver con Con la lógica de la colifata Tejer lo posible Porque es todo el tiempo hacer eso Lógicas de situaciones En qué situación nos encontramos Cada vez que montamos el dispositivo Y frente a esa situación decir Bueno, ¿cómo seguimos? Preguntaste qué pasaba Con la suerte de la mesa Es lo que estoy viendo Es reventa de camas Digamos Administración 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 No, pero lo bueno Es que hay un momento Que ya Lo que has vivido Como Lo que te hace mal Ya te empieza a hacer bien Desde el punto de vista Que te reís Si no te reís Tenemos, no sé Es simpático No sé Buena gente Y éramos 5 horas Somos como 7 Ah, mañana ¿Y tú? El resultado Tenemos un conflicto No, Alex se puso Vamos a resolverlo Vamos a resolverlo Vamos a hacer la radio Y después veremos La solución Estamos hablando con vosotros Ok ¿Qué pasó? Eso es realista Esto es el surrealismo pure Muy concorda Nuestra habitación Está tomada Por muchos ¿Quieren venir a ver? Es especial Que no tiene tampoco Un cuarto Donde dormir Un aplauso Un aplauso Muy bien ¿Qué pasó? Vamos a poder A ver Hola, me llamo Alfredo Estoy hiper, hiper, ultra feliz De que estamos todos juntos aquí Especialmente contentos Que somos tantos Y tan diversos También estoy muy feliz Que está nuestro padrino El señor Lalomir Y hoy No es la colifata Es la red mundial De radios locas De radios Por la salud mental De radios para la salud Y sobre todo La radio Que es jugar Cuando el proyecto Colifato Se conoce Seguramente por la prensa Empiezan las copias Copias No son copias Son clones de un proyecto Le dicen hijos de la colifata Hoy ya hay nietos Damos la bienvenida A Radio Aurora de Portugal Radio Aurora a otra voz Radio Nicosia de Barcelona Radio Senza Muri de Italia Y LT22 Radio La Colifata de Argentina Diego Adiante Bienvenidos Estamos hoy aquí en Moscú En este evento El encuentro internacional De radios terapéuticas Diego con micrófono en la mano Es un orgullo Estoy muy feliz de estar acá En este evento multilinguas Como una gran torre de Babel En la que nos entendemos todos Y eso es lo más lindo que nos puede pasar Good evening Buenos noches Good evening And of course elections Good evening Good evening We here sakura here is Michal Larsa Von Radio會 Zazar Karide Moscow And I am really glad to to meet and to hear everyone en el festival de Nicosia de Barcelona. A ver si construimos este proyecto de radios locas y, bueno, espero que la fiesta continúe. La radio, para un colifa, es como una especie de cable a la vida, a la sociedad. Es la vuelta, que fue cuando lo internaron. Y la radio es el primer contacto con el afuera. Es un cable a la tierra, es un cable a la vida. La radio es todo. Este encuentro, para mí, es coronar al proyecto de radios terapéuticas. Es un momento histórico y me parece que vamos a seguir. Estamos en la línea correcta. Comenarios, envyos. En la línea correcta. El Atena. Atena, atena, atena. Atena, atena. Atena. En la línea correcta, atena, atena. ¡Uy! ¡Está nevando! Esto sí que es un regalo, ¿ves? Moscú nos regala la nieve también. Bueno, ¿qué te llevas de este viaje que ya se termina? El encuentro que estamos juntos en Moscú. En invierno, como es, como realmente es. Y en invierno y con nieve. Con nieve. Realmente es un regalo, ¿eh? Un regalo del cielo. El viaje a San Petersburgo, el museo. El encuentro con Mónica fue significativo por el reencuentro. Jugamos un poco. Un abrazo. Qué bien que estuviste, hermano. Fue hermoso. Es inolvidable. Ahora vos. Me gustó. Viste que estuve en el museo y estaba el cuadro del hijo pródigo. ¿Te acordás? Sí. ¿Sabes más o menos cómo es la historia? Se fue y no le fue bien. Y no le fue bien cuando se fue. Entonces... Y el padre, en vez de rechazarlo, lo recibe con mucha alegría, obviamente, porque para un padre, cuando un hijo se va, lo que más quiere es que vuelva, que no se vaya. ¿Y por qué lo sacaste a colación eso? ¿Por qué lo trajiste? ¿Por qué lo trajiste? ¿Por qué te acordaste de algo? En el museo con Alfredo, con Marc. Sí. Y yo, o sea, es como que tenía un déjà vu de que ya había visto el cuadro ese o esa... No sé si... Si así en vivo o en algún libro, yo más o menos algo sabía de que era posible que sea el hijo pródigo. Sí. Y como era realmente la historia. Es como la parábola del hijo pródigo. Sí. Que fue como que un cuento que sirvió para ejemplo, para decir, bueno, necesitas a tu familia. Tenés que ir a buscarla. Está. Siempre está. Y es como debe ser. ¿Ajú? Sí, es como una cajita de música. Es una canción muy tradicional rusa. Estábamos predispuestos a vivir momentos agradables, compartir, conocer. Desde el Hospital Borda. La colifata. Ramón Carrillo, 375, Capital Federal. Rompiendo muros. Vamos comienzo a la transmisión de LT22, Radio La Colifata. Así que que vamos... FM 100.3 Radio La Colifata. Quería hablar un poquito de esto que tengo en la mano. Es un almanaque traído de Rusia. Recordemos que la colifata estuvo junto con Dieguito Liberi y Alfredo. Y nos han traído este almanaque ruso. La colifata se ha instaurado como marca en la cultura. Y es un proyecto que todo el mundo sabe que la palabra la tiene aquel del que se espera que su palabra solo marque error. Y de repente su palabra no marca error. Marca posibilidades de encuentro y de situaciones nuevas. Estábamos paseando. Entró a un shopping, vio eso y lo compró. Pensando, digo yo que era un disco. Es una breve anécdota. Estar en colifata es algo así como resignificar la profesión permanentemente. Es encontrarte con otros modos de construir salud mental. Con modos que tienen que ver con la invención humana, con la posibilidad de la creatividad permanente. Produce salud, pero no solo produce salud para gente que está en situación de internación. Sino que produce salud para muchos que nos encontramos cada sábado en la situación de estar juntos. Te decía lo mejor cuando fuiste a Berrusia que yo estoy muy contento de que hayas ido. Porque sabés que te queremos mucho. Sos uno de los tipos más queridos de la radio. Sos una gran persona. Somos una institución dentro de otra. El pilar fundamental ahí es darle la palabra al interno y tratar de hacer ese puente con el exterior. Siempre abarcando esto de la salud mental y este tema tabú, el tema de la locura, ¿no? Quiero hacerle una pregunta. Si visitaron algún lugar donde se trate la enfermedad mental. Yo creo que hablar por micrófono uno pierde las inhibiciones. Empieza a ser más sociable, a tenerse más confianza. Y es curativo. Estamos recibiendo mensajes de los oyentes. De esos mensajes sacamos a uno. Y ese es el que se lleva el recuerdo este que trajo colifata desde Rusia. ¿Está bien? La colifata te abre espacios. Te saca del muro, detrás del muro. Te saca del encierro. Y lo relaciona con el afuera. Con la comunidad, con la sociedad. Es un trabajo. Lo saca de pensamientos raros. Ojalá que sea posible sostenerlo en el tiempo. Los colifatos, los delirantes, los enajenados, los pintores, los escultores, los escritores, los artistas. Todos aquellos que trabajan en las ciencias y en las artes, nos tenemos que unir. Antes que los normales, en su estupidez, hagan estallar el planeta. Colifatos del mundo, uníos. Al manicomio de afuera no lo puedo aguantar. Al manicomio de afuera no lo puedo aguantar. Y al manicomio de adentro no me van a llevar. No, 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 al manicomio yo no quiero ir. Y al manicomio de afuera no lo puedo aguantar. Ya, 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 ya. Yo no quiero vivir como dicen los tangos de Dicepolín. El que no llora no mama, el que no afana es un gil. Todo es igual lo mismo, un burro que un gran profesor. Los inmorales nos han igualado. No, 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 los inmorales no nos van a igualar. Y al manicomio no me van a llevar. Ah, ya, 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 ya. ¡Ah! 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 ¡Ah!